Hola, ¿cómo les va? Chicas, chicos y chiques Seguro muchos ya se enteraron, muchos de ellos lo deben saber Que en mi casa sufrí un incendio y perdimos todo Por fortuna estamos bien, mi mujer y mi hijo, yo, salimos todos bien Tuvimos esas pérdidas importantes, cosas de toda una vida De mis trabajos se perdió el 99% Tanto de lo digital como de los originales Eso más allá de todo, todo lo que hay en una casa se consumió al fuego Yo no sabía lo que era Destruye todo, consume todo Hasta nosotros somos muy gateros Teníamos unos cuantos gatitos Hablo de gatitos de 14, 15 años O sea, amigos que nos acompañaron desde siempre No teníamos bebés, teníamos gatos grandes Pero, como son los animales, son siempre nenes Cada uno con su camita, su comedorcito, su lugar Sus mañas y sus maneras de ser Bueno, lo que sí voy a agradecer es Cómo nos han acompañado el amor y el cariño Que es lo que nos hace tener ganas de continuar O sea, y que nos sostiene Eso lo agradezco a todos A los suscriptores veo que hay muchos que son nuevos No sé si eso se debe a un amigo entrañable Creo que es el administrador del canal Berserk y la vida El amigo Puma Y de su mujer, de Blanca Gamgee Recibí un mensaje muy conmovedor No iba a mencionar gente justo, bueno Porque son tantos, o sea, tantos amigos Silvina Curac, Juan Ross Víctor Carvajal, Gito Minore Isidoro Reta, Héctor de la Gamba Eduardo Rizo Me voy a olvidar un montón Sin contar a mis alumnas O sea, a mis alumnos de los talleres Tanto de adultos como a las mamás y papás Del taller de historieta infantil Creo que estoy en deuda de por vida Yo no sé cómo voy a hacer Para poder retribuir tanto amor Tanto don de buena persona O sea, a mí, a mi mujer Nos sacudió tanto El ver que hay tanta gente buena En este mundo Que vale la pena vivir Vale la pena vivir Hay gente espectacular Muy, muy buena No es como a veces nos pintan Que es un mundo de gotismos De gente egoísta ¿No? Hay montones de gente buena Muy buena Sabrina González Esta chica concejal Paula Guevara Con los chicos Que ayudaron a limpiar la casa A la gente de cultura A los del Centro Cultural Nicolás Elibar Y otros centros culturales Que también colaboraron Las cosas son todas geniales De naciones espectaculares Gente del barrio Vecinos También que se acercaron Gente que no conocíamos Mucha gente que no conocíamos Haciéndonos comida Pero no La verdad No quería dirigirlo A ese lugar Hacia esos comentarios Porque Cuando uno hace una lista De gente Que te ayudó Y son tantos Y tantos Y tantos Y siguen apareciendo Y algunos tratan De mantenerse anónimos Algunos no quieren Que se los mencione Yo digo Que Por más esfuerzo Que haga Para mencionarlos A todos No Algunos se me va a olvidar Algunos se me va a escapar Pero No sé Voy a tratar De hacer Lo mejor posible Para mencionar A A la gran mayoría Pero esto no es No es Este videíto No es para eso Sino para decirles Que Nos encontramos bien Que me encuentro bien Que estoy fuerte Gracias a ustedes Que voy a seguir peleando Y si Yo les aconsejo A mis alumnos siempre A mis alumnos Incluso a los chiquititos A los de El infante Que sean valientes Que No tengan miedo Que sean arrojados Y que insistan Que no se dejen abatir Aun cuando Hay dificultades Hablando del dibujo No Es Algo que tengo que hacer De mi parte Mostrar Dar el ejemplo O sea De Yo también Mostrarles Que se Se Sobreponen Uno A las cosas feas A las A las cosas más horribles Que te pueden pasar Perder todo Yo no lo sabía No sabía como era Es una especie De dolor raro Porque es un dolor Por un lado Y por otro lado Es como una especie De Fortaleza Que te da De que podés Continuar O sea Un amigo mío Hace poco Lo voy a nombrar Lo voy a nombrar Que lo conocíamos como Blackie En la época que éramos Bastante chicos Y andábamos Juegamos por Parque Rivadavia Intercambiando Woodlegs Copias piratas De Black Sabbath Discos Conciertos Piratas Fernando Cerani Un Gran fotógrafo Cuando dije Perdí todo Y le hablaba Que había perdido Los dibujos Decí pero Me dice No perdiste No perdiste Tu talento Estás vivo Vivo es verdad Es verdad Otros amigos Hay unos amigos Que los voy a mantener En un anonimato Porque Es espectacular Me han ofrecido La oportunidad De tener un techo Y un gran amigo También Que me ofreció Un elemento Que es muy importante Para mi trabajo Estas dos personas No se conocen Y cuando yo les digo Que no va a alcanzar La vida Para Para devolverles Para agradecerles Me comentan Que ellos Sabían Conocían La experiencia De perderlo todo De estar En el fondo Y me dicen Dos personas O sea Una es una pareja Una es una pareja Otra es un señor Que no se conocen No tienen ningún punto común Me responden Casi lo mismo Me dicen Nosotros sabemos Yo estuve ahí Lo perdí todo Y en ese momento Que estaba en las últimas Alguien apareció Y me ayudó Y me dicen No queremos Que vos nos devuelvas A nosotros Nada Pero sí Nos gustaría Que si alguna vez Ves a alguien Que necesite Lo ayude Y es lo que pienso hacer Es lo que pienso hacer Es lo que pienso hacer Yo Mi mente Ha cambiado mucho Mi mujer Coincide exactamente Conmigo Cuando vemos Cuando vemos Que alguien Necesita ayuda O pide ayuda En la calle La mano va directo Al bolsillo Es como También me dijo Otro amigo Vas Es un renacimiento Vas a renacer Y es eso Es eso Así que Para serlo breve Y cortar también Y no ser Muy Muy largo Con esto Quiero decirles Que estoy bien Que voy a seguir Que voy a volver Que los videos Van a regresar Hay muchos Que yo tenía preparados Ya los llevaba Siempre de un lado A otro En pendrive Y se salvaron Faltan editarlos Falta arreglarle Algunas cosas Porque yo he trabajado Los videos por adelantado O sea Con ustedes vean Que salió un video Yo ya tenía trabajados Unos 5 o 6 Al mismo tiempo Para tenerlos Por adelantado Y cuando terminaba eso Ya tenía otro 5 o 6 O 10 Así que hay varios Así empezados O apenas trabajados Tengo por ahí Algunos casi terminados Me falta hacerle Algunos retoques Cuando tengo una compu Voy a ver De terminarlos Y bien Sigo 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 Estamos bien Y pronto seguimos En el canal Les agradezco a todos A todos los que están presentes A todos los que vean Este video El ser tan buenos Y el ser mis amigos O de verme a mí De la manera que me ven La verdad Hace que uno tenga ganas De hacer algo Por este mundo De De confiar en que las cosas Pueden ser buenas Así que bueno Hasta luego Nos seguimos viendo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!